Un estado de precarización laboral que se ha venido arrastrando de hace muchos años, no es un tema nuevo, y bajo, dentro de ese manto, la cantidad de despidos que se están generando, el nivel conflictivo que tenemos dentro de esta universidad por gente que ha estado contratada durante muchos años también, docentes me estoy refiriendo, y que estamos en un nivel de conversación de paritarias que está frenado, podríamos decir detenido, hemos solicitado reiniciar esas discusiones con respecto a la adecuación de los contratos dentro de la universidad al convenio colectivo de trabajo, y tampoco tenemos una actitud de la conducción de la universidad de respuesta a este reclamo, dentro de lo que ya explicaba nuestra compañera la Secretaría General Cecilia Zaroff, del nivel de despidos que hay a nivel nacional, ya no tanto, no solamente a nivel estatal, sino a nivel privado, que inclusive superan los despidos a nivel nacional, o sea, ante un cuadro de inflación que va carcomiendo la capacidad del salario de los trabajadores, encima trabajadores que se quedan sin trabajo. Una situación, un cóctel muy complicado.